Hola, buenas. Hoy es día 25, el almuerzo. Vamos a comer. Hoy vamos a comer espinacas. Lo estamos echando. La espinaca y panga. Un filetito de panga también. Vamos a echarle a la espinaca un poquito de pimienta. De saborcito. Ajo. Un poquito de ajo. Un poquito más. Un poquito de ajo. Un poquito de comino. A ver si quieres salir. Un poquito de comino. Un poquito más. Un poquito más. De pimentón. Un pimentón dulce. Y por supuesto, la salsa verde, eso no se puede faltar, vamos a removerlo. Un poquito cogerá, a ver si ahora baja un poquillo. Vamos a darle la vuelta a la panga. Y ahora vamos a remover la espinaca. De momento, vamos a echarle un poquito de limón a la panga. El limón está buenísimo para el pescado, a mi me encanta. Yo le voy a echarle un poquito de esa. A la panga y a la espinaca. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Estáis haciéndolo o no? Venga, que nos vamos a alegrar tela, pero tela, tela. Nos vamos a alegrar muchísimo. Después del trabajito que cuesta, nos vamos a alegrar. Que ya queda un poco para besarnos. Yo estoy deseando de besarme. Desandito, vamos. Queda poquísimo. Esto se parte. Queda poco, poco, poco. Hoy vamos a ir a andar también. A ver si voy a subir un vídeo. Andando. A ver si voy a subir un vídeo andando. Ayer no lo subí, voy a subir un día sí, un día no, para que no se haga tan pesado. Aquí está poco. Para adelante. Hola panga. Hola panga. Para que no quiera panga, filete de merluza, atún, filetito de atún a la plancha. Una doradita. Lo que quiera. Y aquella igual. Y de la espinaca igual. Que no quiera espinaca que se haga verdura. Hoy me iba a hacer yo verdura, pero bueno, la he visto aquí y digo, ya pues voy a coger. Y me voy a hacer espinaca. Ya haremos comida más buena, como berenjena rellena de carne. Berenjena rellena de carne picada de pollo. Pero de momento, ahora para perder el primer mes, es así. Podemos hacerlo de la otra manera, pero como estamos haciendo un reto, pues vamos a hacerlo de esta manera. ¿Es que come siempre lo mismo? No. Siempre, siempre, no se come lo mismo. ¿El lunes ya es día uno? ¿El lunes ya es día uno? ¿No? Y eso, que lo primero es así. Lo primero... El primer mes va a ser así. Después ya comeremos otras cosas. Comeremos... Claro, ya a partir del lunes del mes, ¿no? Del mes, claro. A partir del mes ya puedes meter... ¿Hidratos? ¿Sí? Un poquito de hidratos. Y... Y comida más buena. Una verena rellena de carne con... Como he dicho, unos rollitos de espinaca de pollo enrollados con queso. Pasta. Pasta, un poquito de pasta. Si vamos a andar, nos vamos a quemar. Hidrato de carbón y no pasa nada. Eso no pasa nada. Dame un plato, vamos. Que yo lo paso igual de ustedes, ¿eh? Que no es decir que yo lo paso mejor. Yo lo paso exactamente igual. Vamos a apagarlo ya. Un poquito más que queda aquí. Apagando el modo de esto que digamos. Vamos a quitar esto del medio. Y vamos por la espinaca. Vamos a moverlo con este mismo. Vamos a moverlo con este mismo. Un vallito mezclado, no pasa nada. Que no puedo por las dos más. Yo creo que ya está, ¿no? Un poquito más de nada y ya está. Un poquito más de nada y ya está. Para que veáis el resultado de una persona obesa como yo estaba. A dentro de seis meses verme canillo. ¿Vale? Y así sepa que se entusiasme ahí. De verdad que esto es... Esto es poquito a poco y ya está. Y seis meses es muy, muy ligero, ¿eh? Es de los kilos, ¿eh? Seis meses es súper ligero. Hay gente que lo pierde en un año, 45 kilos. Es un año y pico. Pero aquí nosotros no. Estamos haciendo un reto y lo vamos a conseguir. Y lo vamos a conseguir. Y vamos a comer. Comeremos también algunos sándwiches. Pero eso cuando pase el mes. Vamos a probarlo. Ya veníme para acá. Y voy a echar la de espinaca. Mira qué pedazo de... De plato. Y sano, sano, ¿eh? Y sano, sano, vamos. Y con esto seguro... Vamos, otra vez lo digo, vamos. Siempre lo digo. Que no te caes con hambre seguro. He hecho un poquito de salsa verde. Y el aceite, vamos. El aceite no me quito yo del aceite de oliva, vamos. Aunque diga que engorda, que engorda, a mí me da igual. El reto lo vamos a conseguir. Seguro. Mirad, es que plato. Otra vez lo mismo. No creo que nadie se quede con hambre con esto. Pues muchas gracias y un saludo. Y a por el reto, que lo vamos a conseguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!